Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Y hoy vamos a ver los highlights del Mundial Día 3 Dura 5 minutos el vídeo que ha colgado Brawl Stars Esport Y básicamente son tomas, es decir, no son jugadas competitivas Sino que es como una especie de resumen de lo que fue ese día Así que sin más dilación, vamos con el vídeo Venga, play, a ver qué sale por ahí, venga Ojo, porque aquí tenemos nuestro box Este de aquí es el nuestro, el mejor de todos, por otra parte, gente Porque 320.000 espectadores que tuvimos Fundiendo al resto de idiomas Mira, 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 mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y los ingleses que no estaban ahí, ¿por qué? Porque solo han mimados Pero bueno, yo también cuando casté la final de la Snapdragon Pro Series Lo hice con el host, que fui yo el local Mundial para España, por favor O para México, o para Colombia, o donde coño sea Pero en español, por favor, gracias Estaba muy guapo el escenario y todo eso, gente Brutality, brutal Esa es la presentación de los jugadores Así que esto es del día 1, no del 3 Pero vale Bueno, eso, esto es la cagada del mundial, ¿eh? Es la cagada del mundial La suerte que tuvo Joker aquí Al tirar a puerta vacía y fallar el gol Que es la cagada del mundial Es que esta partida la terminó ganando SK Gaming Por lo cual, libró Liberó Estuvo guapísimo lo del stream B, ¿eh? Ya sabéis que había A y B Creo que todos los idiomas se decantaron por el A o el B Menos yo y Near que decidimos hacer los dos a la vez Estamos loquísimos, gente Loquísimos Vale Esto yo creo que es una de las jugadas más bonitas del mundial Que fue que Repli Totten No fue esta partida, creo Una partida que Totten tenía perdida y que la remontó Pero brutalmente Un poco de atraquito Atraco ha sido lo más guapo del mundial, ¿eh? El mejor modo, gente Ah, y esto Ah, bueno, vale Es que esto es el día uno Claro, claro, ahora entiendo Es el día uno Con los grupos y tal y como quedaron Es decir, solo ganaron sus partidos Todos sus partidos SK Repli Totten Crazy Raccoon Y Humble Los cuatro semifinalistas Fíjate tú qué casualidades tiene la vida Estaba claro que esos cuatro equipos tenían más chicha Y esto es el día dos Aquí tenemos los choques Los choques ya todos sabemos quién ganó aquí Mucha gente de SK, ¿eh? Por el mundial También de Repli, ¿eh? La verdad que estos highlights En vez de cinco minutos Podrían hacer uno de veinte Buena por parte de Repli Muy guapo todo Muy guapo todo, la verdad ¡Veo a Jesús! ¡Granme! No sé si había alguien más No me ha dado tiempo a ver ¡Día tres! Día tres, tío Y tengo que deciros que yo No tuve tiempo de hacer nada ¿Vale? Ni jugar al juego ese de tirar la pelota Que sale por aquí Ni de estar con la gente Ni de hacerme fotos Ni de nada No me dio tiempo a nada Gente Sí Con esto tengo fotos Es con lo único que me hice una foto Ahí están las semis Vale ¿Cómo jugó Humble, eh? Es que no tiene... De hecho, os voy a decir Porque Humble gana la final 3-0 Y SK Y barre en la final Pero a SK no le barrió Le ganó 3-1 Que es un buen resultado Pero... No le barrió Y Chris y Raccoon para mí No sé Yo creo que Reflitoten podía haber ganado En verdad No sé No sé qué decirles, gente Qué bien jugó Humble, gente El mejor equipo del mundial, claramente Claramente Yo me acuerdo, gente, que se decía Yo cuando llegué allí Le preguntaba a todo el mundo A todo el mundo Le decía ¿Cuál es el equipo más fuerte? Y muchos me decían Humble, claramente Y otros me decían No te sabría decir Aunque Humble lo está haciendo bien Es decir, todo el mundo Hablaba de Humble Y cuando llegó el mundial Y llegó la fase de grupos En las primeras rondas Dijeron Decía la gente Bueno, sí, Humble está fuerte Pero tampoco se ha enfrentado A nadie de los favoritos Ya, ya Pero es que luego Cuando se enfrentó a los favoritos Va Río Cuando el Río suena Agua lleva, gente Y mucha pena por Reflit Y por SK Porque querían ganar, eh Pero cuando digo De que querían ganar No es como otras veces Yo creo que pensaban Que podían ganar Se llevaron mucho disgusto Los de SK Y los de Reflit Me gustaría que supiera Mira, Mauri El pobre hay Que subieran Las mejores jugadas Tío Estaría chulo Porque esto es un resumen general Mira, Kaos Estaba derrotado, Kaos, eh Completamente hundido Estaba, Kaos El concierto que tuvieron También allí Y esto será la final Un millón de dólares Un millón de dólares En el balance Van a jugar un bot 5 Y ya está Y ya está No sé para qué me pongo a traducir Si ya lo habéis visto todos Pero vamos Yo pensé que a Humble Un 2 Y Simantec es un personaje brutal Y aquí el atraco Le mao El atraco Mira, mira Simantec como se tiró a él Muy inteligente, eh Porque si no Porque no estaba claro Que ganaran Esa partida fue una barbaridad, eh Y la otra también fue una barbaridad Las dos Pero la primera tuvo mucha amiga, eh Muy bien ahí Simantec Y esto es de nuevo lo mismo Porque creo que con la partida igualada A 67% Simantec se tira Y se pone por delante Y luego va todo Crazy Rack Con atacar Y los defiende Mira, Moya por aquí Tensai por aquí 60-42% Se tira todo Crazy Rack Y empiezan a tapar la caja Y lo consiguen Yo no lo tenía claro Que lo pararan, eh Y lo pararon Lo pararon, lo pararon Y victoria Qué locura Humble, eh En parte me gusta Que haya ganado Humble Porque es como en plan No era un equipo popular No es el SK El Crazy Rack Con el Red Priest No sé El Try Gaming Que no está ni en el Mundial El STMN No es el equipo popular de turno Es un equipo Que nadie contaba con él Y que ya se venía apuntando Durante todo el año Porque han ganado Eh Han ganado La Liga Regular De Europa El equipo que gana La Liga Regular de Europa Hay que tenerle mucho miedo Porque en Europa Hay mucho nivel medio Yo no digo que estos De los mejores equipos Que en este caso Ha coincidido que sí Digo que hay mucho nivel medio En el sentido De que el sexto equipo Es muy bueno Igual en otras regiones El primero es buenísimo Pero el sexto no tanto Eso es a lo que voy Muy guapo Muy chulo Muy chulo el vídeo Pero me gustaría Haber salido Supercell No me avisa Que nada Es broma Hay muchos caster Me gustaría Más que nada Que harían un vídeo De partidas Sacando todas las partidas Así que nada Brawl Stars Volvemos en 2025 Síguenos para más Gente Nos vemos en 2025 Aunque aquí en este canal Seguiremos subiendo vídeos Casi todos los días Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.